Joder, estoy acojonando No salta, no salta, no salta Igual luego te lo ganas Enfrente a la escalera no subes nada No subes nada, yo te he dicho frente a la escalera Enfrente, fonte enfrente, eso es Mira, esta es la conexión que tienes que imitar una vez que estés colgando Vete sacándome la otra cámara de mi mochila La que está en la tapa, ¿vale? No la que está contra la espalda Mira Alba, esta es la conexión que tienes que imitar Y la tienes que imitar con esta cuerda y este mosquetón ¿Vale? Mierda, ha saltado aquí la No en la espalda sino en la tapa Está dentro de una cremallera Cumples altos Estoy sin peligro Que no crean tus enemigos No crean tus enemigos Arriba, adentro Ahí están perfectos Por ahora Bueno Alba, ahora Hemos enseguida la comisión Mantente ahí Mira, yo te diré Pilla la cuerda Alba No Con una sola mano Dedos abiertos O sea, dos dedos unidos Y haces esto Dejas que la puerta cierre Y como se puede abrir Le enroscas Una vez que la ruca está cerrada Los haces el gesto ¿El gesto cómo es? Amplio, ese medio amplio Venga, te diré Alba, pilla la cuerda ¿Cómo la pillas? Eso es, no te ferres a ella Venga, ahora conexión al pecho Vale, mantén la cabeza recta Vale, está recta Bien, espera un momentito Tengo que taparte esto Porque si saltas con esto Vas a tener un problema Columna arriba resenteis mucho Vale, esto está ok Agárrate a las dos barras Y subes a la izquierda aquí Y a la derecha aquí Y ahí te mantienes Izquierda y derecha Alba, venga Vale, ahí tienes la goma ¿No te haces el peso, no? Sí, sí, vale La mano es a la altura de las caderas Pero es que así no puedo hacer impulso Para... No puedo Para hacer el peso De esa bús La mano es a la altura de las caderas Que puedas asuntarlo a más fácil A caderas, ¿dónde tiene las caderas? Aquí, aquí Las caderas, aquí Las caderas La mano es a la altura de las caderas Mira, en tu cartero de la cabeza Una vez que empiezas a inclinar Te empiezas a inclinar Te empiezas las piernas Y luego cuando estés más inclinada Las despliegas De forma que te impulsas ¿Vale? Una vez que empiezas a abandonar el puente La goma ya no te pesa La goma no te va a pesar Lo único Impulsa tu carácter Vamos allá Todo está ok Vale, vamos allá De cabeza largo para adelante 3, 2, 1 ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Sí, 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 que no llego. ¡Dios! ¡Qué cojonudísimo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero que no me diga! ¡Pero que no me diga! dios 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 hola intenta mantenerte encarada hacia el puente es decir, como estas ahora y echa la cabeza mas atrás Luis, nos falta medio metro tuyo intenta cuidar el embrague, para ahí, para ahí mano plano en el tubo inferior ahora tubo superior, tubo superior espuja un poquito para que te a veces sabes como ha saltado como has saltado de pie completamente de pie pero completamente como para pisar charcos es que te digo que no me podía dar mas impulso es que no es darte impulso tia si simplemente deja los pies quietos y te dejas caer así, habría saltado infinitamente mejor es que no se como lo he hecho de verdad, no lo defenderas me ha dado dos pilones pero que me ha hecho la espalda como cuando voy al fisioterapeuta con este pie un poco mas allá y este pie si puedes lo pasas hasta el alto tiras de fuera como al fisioterapeuta eso ha sido ya sabes por qué porque con mas saltado de pie ha habido un momento en que ha recibido esta centrifugación y eso significa vale, no te he desconectado separa un poquito los pies y déjalos quietos es que no se como lo he hecho has caido de pie de verdad yo quería lanzarme así de plancha pero no me ha salido a la próxima dios que te ha ganado de puta madre no, el pie derecho que es espe aquí punta solo ¿vale? izquierdo por encima la garantilla según pasas giras te pones virando para afuera uy lo siento vale, bajas el dañito y te vas a soltar de acá te vas a soltar de acá que es lo que mas te ha impresionado el momento de saltar o el rebote el rebote porque no me lo esperaba a mi ya se me había olvidado no, pero cuando me estaba tirando no pensaba en nada estaba diciendo que, 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 que osea que pasa, que pasa joder, pues yo he visto acercándote yo ya he visto tío yo no he visto el suelo estaba mirando todo bueno Alba mira hacia la cámara que te ha parecido ah, inolvidable tu salto completamente de pie erguida stand up te ha merecido la pena si, te ha merecido al próximo voy a tirarme como superman a ver, a ver a ver